Hola chicas, bienvenidos una vez más a su canal, como lo pudieron ver en el título del video. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre esta famosa dieta keto. Así que si te interesa saber qué onda, por qué la voy a hacer, qué es lo que ha pasado conmigo, subí de peso, todo esto, el día de hoy se los platico. Así es mis chicas, para todas aquellas que son nuevas en el canal, porque este último año chicas hemos crecido inimaginablemente. Gracias Diosito, gracias a ustedes sobre todo, gracias porque apoyan mi contenido, mi canal. Y yo sé que muchos de ustedes que son nuevas no saben. Entonces creo que es bastante importante que ustedes conozcan un poquitito el background, lo que hay detrás de Yoshi, quién es Yoshi, porque en algunas ocasiones te vemos gorda y en otras ocasiones te vemos más flaca. Y de repente llegan esos mensajes de pásanos la dieta, qué hiciste, los tips, los trucos. Así que mis chicas, les cuento que en el 2015 yo me sometí a una cirugía de manga gástrica pesando 260 libras. Eso es algo más o menos como 120 kilos por ahí, más o menos andábamos por ahí. Yo era una talla de blusa, llegué a ser talla XL, ya estaba brincando a la 2XL y de pantalón era 21 o 22. Por ahí siempre andaba, o sea ya, ya habíamos pasado los 20 plebes. Cuando me someto a esta cirugía, muchos van a decir que es la manga gástrica. Chicas, les tengo muchísimos videos explicándoles todo mi proceso. Todos se los voy a dejar en la cajita de información o en el primer comentario para que ustedes se empapen de toda esta información. Pero haciéndoles una historia resumida, la manga gástrica es cuando te cortan el 75% de tu estómago, o sea, te lo quitan el órgano. No crean que el estómago o la panza, no. El órgano, el estómago lo cortan, te dejan nada más el 25% y se hace como una manguita. Por ende, empiezas a comer mucho más poquito y te ayuda a perder peso. Este procedimiento lo hacen sobre todo las personas que tienen un alto índice de masa corporal. Y pues yo decidí en el año 2015 someterme a una de ellas porque ya con 120 kilos, imagínense, yo ya me sentía que ya no podía. Probé muchísimas dietas. Yo desde que tengo 15 años, chicas, empecé con esto. Lo recuerdo perfectamente. Cuando yo iba a empezar la prepa, mi mamá me dijo, niña, tienes que poner a dieta, ya basta, vas a empezar la prepa. Y yo la verdad que la empecé muy, muy, muy motivada porque pues obviamente venían chicos nuevos, venían plebes nuevos y yo necesitaba un cambio. Así que a partir de los 15 años yo comencé con todas las dietas y no, yo creo que hasta la fecha no he terminado, chicas. Hasta la fecha me sigo cuidando. Muchas veces las personas piensan que el simple hecho de haberte sometido a un bypass gástrico o a una manga gástrica o a un balón, una operación que sea para la pérdida de peso, ya esto quiere decir que nunca más vas a cuidar tu alimentación, que nunca vas a estar a dieta, que ya no tienes que hacer ejercicio, porque ya con la operación pues bajaste de peso. Y no es cierto, este es un mito, eso es una mentira grande, grande, grande. Para que sepan que si están pensando en realizarse una operación para perder peso, tengan en cuenta que toda la vida se tienen que seguir cuidando, chicas, sobre todo las personas que son como yo, que tenemos tendencia a engordar muy, muy fácilmente. Y bueno, volviendo al resumen, en el 2015 me opero, tardo un año más o menos para bajar. Sí, cuando yo cumplí el año bajé todo el sobrepeso, bajé 100 libras, chicas. Llegué a pesar 150 y algo de libras, que fue mi peso más bajo. No la recuerdo ahorita, pero yo estaba delgadísimísimísima, o sea, los huesos se me notaban. Después estuve así como que moviéndome, moviéndome, llegué a pesar 164 libras, que ahí fue donde yo me quedé. Ese era el peso que mi cuerpo tomó y ya no bajé ni subí. Hacía muchísimo ejercicio al gimnasio, yo iba hasta cinco veces a la semana, me aventaba mis dos buenas horas de ejercicio. Tenía una rutina bastante completa, tenía un entrenador privado, o ¿cómo se le dice? Una persona que estaba trabajando conmigo en las rutinas. Así que yo durante el 2015, bueno, el 2016, que logré mi peso, hasta el 2018, dos años, yo mantuve mi peso, yo comía todo lo que se me daba la gana. Obviamente en pequeñas cantidades y hasta la fecha, chicas, yo sigo comiendo en pequeñas cantidades. Para que luego no digan, la Yoshimi ya después de años está comiendo mucho. No, yo sigo comiendo bien poquitito, no tan poquito como solía comer los primeros años. El primer año, pues uno come súper poquitito. Ya después con el tiempo vas comiendo un poquito más, pero jamás vuelves a comer. Bueno, en mi caso, no he vuelto a comer como comía antes. A partir del 2018, mi vida tiene un cambio, nos movemos de estado, no vivimos donde mismo y eso generó un estrés tremendo. Y además, a eso súmenle que me empecé a enfocar muchísimo en mi canal y esto es un trabajo bastante sedentario, es un trabajo de oficina prácticamente en el que estás sentado todo el día y no hay ejercicio. Así que de hacer ejercicio cinco veces a la semana, pues pasé a hacer nada más una vez, cada vez que cantaba la piticuy. Y eso, plebes, pues me vino a empeorar bastante porque el no hacer ejercicio le afectó muchísimo a mi cuerpo. Empecé a subir de peso. El chiste es que ahorita tengo 20 libras de más. Ayer me pesé en la mañana y peso 180 libras, plebes. 180. Pesaba 184 hace como un mes más o menos, así que estoy bastante contenta porque si ustedes me siguen en Instagram, saben que fui a Huamuchil hace una semana y ir a Huamuchil es igual a tragadera, tragasona, panes, coricos, tostitos, sucherías, cocos. Así que volver a mi casa con 180 libras está perfecto. Pero ahí es donde empieza toda esta onda de decir, a ver Yoshime, la cosquillita de hacer la dieta keto me entró desde hace aproximadamente unos tres meses. Lo he venido estudiando, pregunto por aquí, pregunto por allá, miro páginas. Le pregunté a mi nutrióloga porque yo, chicas, siempre, siempre, desde a partir de que yo me operé, he tenido comunicación con mi nutrióloga. Cualquier cambio que quiero hacer siempre se lo consulto primero a ella porque no quiero arriesgar mi salud. Y es lo que todos deberíamos de hacer. Cada vez que ustedes quieran hacer un cambio de alimentación o empezar retos, dietas, como ustedes lo quieran llamar, siempre es muy importante, obligatorio, que ustedes acudan a su doctor y que el doctor les dé luz verde para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de cambio que ustedes se les ande addujando en ese momento. Así que yo me fui con mi doctora, con mi nutrióloga, le comenté y todo. A decir verdad, chicas, ella me lo dijo desde el principio. Yo no soy muy partidaria, me dijo, de ese tipo de dietas porque la dieta keto no es una dieta, es un estilo de vida. Y no soy muy partidaria de que debes de dejar de comer carbohidratos. Ya luego les voy a explicar un poquito en qué consiste la dieta. No siento que debas de dejar de comer ciertas cosas, ciertos alimentos para que pierdas ese peso. Prefiero que lo pierdas de otra manera y bla, 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 bla. A esto yo tenía una preocupación muy grande. Y es que cuando nos operamos de manga gástrica o de bypass gástrico, nos da una cosa que se llama el síndrome de dumping. A mí en lo particular me da cuando como cosas muy grasosas. ¿Qué es el síndrome de dumping? Bueno, es cuando ingieres cosas muy, muy dulces y el estómago no la puede así como que procesar y entonces te da una cosa que parece que te vas a morir. Te quieres desmayar, te dan sudores, te baja la presión. Bueno, te pasan miles de cosas real que sientes que te vas a petatear, bla, bla. Te vas a ir de este mundo. Pero eso luego pasa, vas, vomitas porque algo, pues ese algo no lo procesó. Entonces tiene que salir y vomitas y listo. Se te acaba como que parece que nunca tuviste nada. Algo así como cuando dicen que cuando pare, se te acaban los dolores ahí abajo. Algo así, plebes. Entonces yo tenía muchísimo temor porque la dieta keto es alta en grasas. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer si esta dieta tiene bastantes grasas? Voy a estar viviendo con el síndrome de dumping toda la vida y eso no es para mí. A lo cual ya me explicó mi nutriólogo y no sé qué. Bueno, eso fue hace tres meses. Hace una semana me volvió, no, dos semanas me volvió a entrar la cosquilla y decidí ponerme a estudiar, ponerme a leer, buscar la más información que yo pudiera, o sea, documentarme para no ir así como que a la deriva, a la y se va, porque a mí así no me gustan las cosas, no me gustaría enfermarme, ¿no? Estuve platicando con varias amigas y me estuvieron contando sobre esta dieta, que las habían hecho, que le había servido, que se sentían muy bien. Pues entonces la cosquilla era más. A lo cual decidí contactar de nuevo a mi nutriólogo y le dije, ¿sabes qué? Quiero probarla, quiero ver qué cambio puede tener mi cuerpo, quiero perder esas 20 libras que subí, obviamente, así que qué onda, que qué es lo que sigue, ayúdame. Lo primero es hacernos estudios, chicas, estudios de laboratorio para ver cómo andamos de nuestro cuerpecito, cómo andamos del colesterol, cómo andamos del azúcar en la sangre y todo eso. Entonces rápidamente yo corrí y me hice unos exámenes. Así que es lo primerito que les voy a aconsejar. Ya se los comenté anteriormente, no tomen a juego, chicos, esto de empezar dietas, que porque la dieta de la luna, de la manzana, de la perengana, eso no es bueno. Tienen siempre, siempre, siempre que ver si su cuerpo está en óptimas condiciones para hacer cambios, sobre todo en esto, en alimentación. Así que yo tuve luz verde para iniciar este proceso de alimentación, así que de ahí vamos bien. Mi nutrióloga me explicó cómo es la dieta keto, cómo es eso de hacerla en una persona que es bariátrica, ciertas cositas que debemos de cuidar y demás. Ahora, ¿qué es la dieta keto? ¿Cuál es esta famosa dieta que todo mundo está haciendo, que las famosas, que la Kim Kardashian, que la J-Love y que no sé qué tanto? ¿Qué tiene de bueno que todo mundo la quiere hacer? Bueno, resulta, chicas, que la dieta keto, en inglés, porque así se le conoce, mis amigos los americanos, pero acá en México la conocemos como la dieta cetogénica. ¿Qué es eso? Les cuento un poquito. El cuerpo, para poder funcionar, para tener energía, para poder moverse, para esto y lo otro, lo que hace es tomar los carbohidratos y convertirlos en energía. Esa es la fuente principal. ¿Qué son los carbohidratos? La pasta, la harina, el arroz, lo más bueno del mundo, las hamburguesas, bueno, lo que es el pan, pues. Esos son los carbohidratos. También hay carbohidratos en las frutas, no nada más en las harinas, no nada más en las pastas, también en las frutas. La segunda fuente de energía es la glucosa, el azúcar. ¿Qué pasa? Que cuando uno anda así como que bien down, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo no, yo en lo personal no, pero la mayoría se toma un traguito de sodita y se siente en friega muy bien. ¿Por qué? Porque te levanta. ¿Pero qué pasa después de las dos horas? Eso, miren, se va a ir hacia abajo. Yo personalmente no consumo casi gaseosas. Les puedo decir que unas dos o tres veces la pruebo al año. No soy coquera, sodera, como ustedes le quieran llamar. Pero mi esposo me ha contado que él cuando se siente, él trabaja bastantes horas, chicas, al día. Y cuando él se siente como un poco bajoneado, lo que hace es ir a agarrar un vaso de té con muchísima azúcar o un vaso de coca, con mucha azúcar también, y se la toman y se siente, pues en el momento se siente súper bien. Pero él ha notado que conforme pasa una o dos horas, ¡pum! Se le baja. Y entonces ahora se siente mucho más cansado que como se sentía al principio. Eso es lo que hace el azúcar en el cuerpo. Cuando uno empieza con esto de la dieta cetogénica, resulta que vamos a consumir más grasas, lo cual toda la vida se nos ha satanizado y decir, es que no debes de comer grasa, cuida la grasa, porque vas a engordar, que no comas estas cosas de puerco, no te comas el chicharrón, no te comas... ¿Sí o no? Siempre nos han dicho eso, siempre nos han metido eso en la cabeza. La dieta cetogénica, chicas, no es nueva. No es algo que apenas la Kim Kardashian lo puso de moda o la Jennifer Lopez. No es nueva. Esta dieta tiene años y años y años de vieja. Se los digo porque yo a los 15 años, que fue cuando yo empecé mis dietas, el nutriólogo me la dio. En ese entonces, yo no tenía ni idea de cómo se llamaba. El nutriólogo me la dio como la dieta de las grasas. Yo, cuando él me dijo, ¿sabes qué, Yoshi? Te vamos a poner una dieta. Es una dieta que te va a gustar mucho, pero la tienes que hacer al pie de la letra. Porque si tú llegas a cometer un errorcito y comes algo de lo que está prohibido ahí, un trocito, un trocito por pequeño que sea, no te va a servir, no vas a bajar de peso. Y me quedó muy grabado porque era una dieta que yo me quedé, ¿qué? O sea, de estar en pescado, todo al vapor, arrocito al vapor y no sé qué tanto, pasamos a huevos con chorizo, pasamos a tocino, pasamos a carne con guacamole, siendo que el aguacate lo tenía súper medido en aquel entonces. Yo no entendía, pero a mí me encantó. La hice plebes y esa semana yo bajé 5 kilos. Estoy hablando que en ese entonces yo pesaba como 90 kilos cuando entré a la prepa, ¿sí? Porque la primera vez que hice dieta, yo tenía un peso de 92 a 95 kilos, no recuerdo bien. Así que ahora que me puse a estudiar lo que es la dieta cetogénica, me doy cuenta que esa es la famosa dieta de las gracias que a mí me dieron hace 14, 15 años atrás. Así que sí, recapitulando, el cuerpo para tener energía, para moverse, para hacer y deshacer, lo que utiliza son los carbohidratos y el azúcar y eso lo transforma en energía. Cuando ustedes empiezan una dieta cetogénica, le van a bajar casi por completo los carbohidratos. La ingesta de carbs va a ser muy, muy mínima. Y fíjense cómo se compone. Una dieta cetogénica va a ser el 5% de carbohidratos, el 75% de grasas y el 20% de proteínas. Entonces, al tú bajarle, obviamente, el nivel de carbohidratos, los primeros días, dice, porque yo todavía no la he empezado, dicen que se sienten, pues, todos bajoneados. ¿Por qué? Porque el cuerpo está así como que, ¿dónde están mis carbohidratos? Yo quiero, necesito. Entonces, no tienes energía. Pero lo estás choqueando. Esas fueron las palabras del doctor en ese entonces. Y el cuerpo, al no tener carbohidratos ni tener azúcar, porque también vamos a bajarle a todos los niveles de glucosa que vamos a estar consumiendo, no le va a quedar de otra más que utilizar la grasa que tú ya tienes en tu cuerpo para convertirla en energía. A este cambio que están viendo se le llama cetosis. Cuando tu cuerpo entra en cetosis, es cuando empieza con la quemadera de grasa, plebes. Y es por eso que mucha gente ve resultados muy, muy rápidos. Y no deja la dieta porque se motiva. Tú, cuando haces una dieta y bajas, no sé, 3, 4 kilos, te supermotivas y dices, no, hombre, si esto lo bajé la primera semana, empiezas a hacer cuentas, así somos las mujeres. O desmiéntanme la que me esté mirando. Así que a eso, eso es lo que es una dieta cetogénica. Ahora, para llegar a estar en este proceso, para entrar en cetosis, no crean que es rapidito, no. Esto se puede tardar de uno a tres días. Y otras personas dicen, un doctor, de toda esta información que yo estuve recabando, dice que se puede tardar hasta una semana en que el cuerpo entre en cetosis. ¿Cómo saber si nuestro cuerpo está en ese proceso? Venden unas tiritas en la farmacia con la cual la vas a mojar con tu orina. Y eso te va a indicar el nivel de cetosis, el nivel que tienes. Te va a ir desde muy malo a bueno, súper bueno y perroncísimo. Cuando estés emperroncísimo, mija, échale todas las ganas del mundo porque tu cuerpo está agarrando la grasa de la panza, del bracito, la papada, de todos lados. Ahora, hasta ahí está muy perro, está muy padre todo lo que les estoy diciendo. ¿Pero qué sucede? Y ahí es cuando recuerdo las palabras de mi nutriólogo. No vayas a hacer trampa. Si tú haces trampa y me comes una tortilla, no vas a bajar nada. Y así es. Así es esta dieta, chicas. Si ustedes llegan a comer, por ejemplo, tortilla, van a sacar al cuerpo de esa cetosis y entonces el cuerpo se va a olvidar de la grasa y ¡pum! vuelve a empezar con los carbohidratos. Entonces, ¿de qué habrá servido aguantarte todos esos días si con una probadita tortilla la cagaste? Así que, mis chicas, es bien importante que estén muy bien mentalizadas, muy decididas, a que van a seguir con ese objetivo, a que lo van a hacer lo mejor que puedan sin andar cometiendo cheating por aquí, cheating por allá, porque si no, no va a servir de nada. Claro, si llega a pasar, pasó, pero tomen en cuenta que volver a entrar en ese estado de cetosis les va a volver a costar 3, 4 días, quizá uno, pero no sabemos. Así que no vale la pena realmente si ya lo hicimos durante un buen tiempo. Chicas, leyendo testimonios a grandes rasgos, lo que todo el mundo dice es que es una dieta muy, muy buena. Ahora, ¿cuántas veces vamos a comer? ¿Qué días vamos a comer? Todo lo que hay aquí de información, porque hay muchísima información, chicas, y alguna está bien, pero otra no está tan bien. Algo que yo creía, porque era lo que yo miraba, era que ayunaban y que luego rompían el ayuno y yo decía, ¿de qué hablan? ¿A qué se refieren? Resulta que en esta dieta tú puedes comer 3 veces al día, ¿eh? Ustedes pueden tener desayuno, comida y cena fácilmente. Eso sí, chicas, siempre se los voy a recalcar, por favor, que esto sea bajo supervisión de un médico. Yo no soy médico, yo no soy coach, yo no soy entrenadora, yo no soy una simple mortal como ustedes, pero necesitan acudir al médico para que vean que todos los niveles en su cuerpo de triglicéridos, de la fregada, estén bien, porque si no, yo no soy responsable de sus cosas, plebes, ¿eh? Así que preocúpense por eso, porque es algo bastante importante. Como les decía, pueden comer 3 veces, así normalito, como tenemos el sistema, pero resulta que existe una cosa que se llama ayuno, lo cual ayuda a que la cetosis sea más perrona. Para esto, ¿qué es el ayuno? Pues el ayuno, ya saben, es dejar de comer por prolongadas horas. ¿Ustedes sabrán a qué horas lo hacen? Uno en nuestra cabeza al decir ayuno es no desayunar, no comer en la mañana, al menos yo eso era lo que pensaba, pero no, chicas. Existen varios ayunos, hay de 8 horas, hay de 10 horas, de 16, de 18, de 20, de 22, de 24, la más común es la de 16-8. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener 16 horas sin comer absolutamente nada, eso le vamos a llamar ayuno, y las próximas 8 horas, esa es la ventana que ustedes van a tener para comer 2 comidas, o hasta 3 si quieren, pero yo les sugiero 2. Los horarios, ustedes los van a poner, ¿por qué? Porque yo no sé cómo es la actividad de ustedes, que si llevan a los niños a la escuela, que si trabajan de noche, que si trabajan de día. Yo, por ejemplo, me conviene hacer el ayuno cuando estoy durmiendo, ¿por qué? Si yo me duermo a las 12 más o menos, ¿no? A las 12, pues toda la noche va a contar cómo hay uno, y un no se nos va a hacer difícil porque no vamos a estar pensando en comidera, no vamos a estar despiertos, eso es mucho más fácil. Entonces, vamos a suponer que yo mi primer comida la voy a tener a las 2 de la tarde, y ahí voy a contar 8 horas para tener mi próxima comida, que sería a las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche, cuento 16 horas que no voy a comer nada, puedo tomar agua, puedo tomar té, cualquier té que sea herbal, té verde, té de manzanilla, té valería, lo que ustedes quieran, pero sin azúcar. Lo único endulzante que ustedes van a utilizar es el stevia. No van a utilizar azúcar refinada, no van a utilizar miel, porque el cuerpo lo procesa de igual manera. Entonces, acuérdense que en esta dieta vamos a bajar tanto los niveles de carbohidratos como los niveles de azúcar. Es por eso que muchas frutas no entran en este sistema de pérdida de peso. Les vuelvo a repetir, los horarios ustedes los van a poner. Nadie más a conveniencia de ustedes. A mí me conviene más de la manera que les acabo de platicar, pero no quiere decir que porque me funcione a mí, pues les vaya a funcionar a ustedes. Yo en lo particular, chicas, no sufro de absolutamente nada, bendito Dios. Yo no tengo colesterol alto, no tengo diabetes, no tengo nada. Mis exámenes salieron bastante bien, gracias a Dios, vuelvo a decir. Así que tomen en cuenta eso. Soy una persona que tuvo una manga gástrica, que tuvo una pérdida de peso bastante grande y tengo luz verde para hacer ese tipo de dieta. Esta dieta la pueden hacer tanto hombres como mujeres. Aquí no se discrimina a nadie. Las personas que no pueden hacer esta dieta son, por ejemplo, las personas con diabetes. No es que no la puedan hacer, sino que es bastante importante que acudan con el doctor. De hecho, muchas personas que tienen, que sufrían de diabetes, con esta dieta mejoraron muchísimo. Se les quitó la diabetes. Corríjanme, no estoy segura si se quita o no, pero sí leí que habían mejorado en un 90% el problema de diabetes. Para las personas que tienen alto peso también es ideal, por lo mismo que se pierde peso muy rápidamente. Por eso les decía que las personas no se desmotivan, al contrario, se motivan. Y dicen ustedes, pero ¿cómo? ¿Cómo es que pierden peso tan rápido? Pues resulta que cuando tú empiezas a consumir grasas, el cuerpo se mantiene saciado por mucho más tiempo. Es lo mismo que cuando comes mucha fibra. La fibra se hace como que grande en el estómago y te mantienes lleno por mucho, mucho tiempo. En este caso vas a seguir consumiendo fibra, pero vas a consumir grasa. La grasa hace que también te sientas lleno por mucho más tiempo. Entonces, la mayoría de la gente dice que no siente ansiedad. La ansiedad es el problema número uno para todas las personas que estamos gordos. No es porque comamos mucho, no es porque comamos mucho, muchas veces al día. Es por la ansiedad. Es por estar comiendo mucha guzguerita, mucha chuchería aquí y allá porque sentimos esa necesidad. Un 90% de todos los testimonios que yo estuve leyendo, que estuve recabando aquí y allá, todos llegaron al mismo, a donde mismo. Todos me decían, es que Yoshime, me siento llena. Yoshime, me siento súper satisfecho. No tengo ganas de andar picando la comida. Entonces, es por eso que uno puede bajar más rápido de peso porque la ansiedad se controla en un 90%. Así que mis chicas, yo estoy muy, 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 muy emocionada. Se me olvidaba decirles, personas que tengan problemas cardiovasculares también o arterias un poquito tapadas o muchísimo tapadas, es indispensable que ustedes vayan al doctor, chicos, porque esto no es un juego. La salud es bastante importante y la deben de cuidar. Si bien es cierto sus procedimientos los estamos haciendo en mejora, en pro de nuestra salud, pero si ustedes son irresponsables y se avientan a hacer un cambio como esos así, nada más, en vez de mejorarla, la pueden empeorar y ese no es el caso. Así que mis chicas, yo estoy muy, muy, muy emocionada, estoy muy contenta. Este video ustedes lo están mirando hoy lunes, hoy lunes yo empiezo este reto. Les voy a estar grabando, no se preocupen, les voy a grabar todo el procedimiento, cómo es que yo lo voy viviendo, les voy a grabar las comidas también que en esta dieta vamos a ir comiendo, cómo las hago. Es un reto para mí porque ustedes saben, a mí sí me gusta cocinar y todo, pero yo ya tengo un modo muy marcado en cuanto a mi alimentación. Yo grasas casi no como, la verdad yo no como tocino, yo no como casi quesos, en esta dieta va a haber mucho de eso. Las grasas que estamos consumiendo son grasas buenas, no son grasas malas, es por eso que nos permite bajar de peso, así que les vuelvo a repetir, esto es un reto para mí, estoy nerviosa pero también estoy muy emocionada de poder ver qué es lo que puedo hacer por mí, por mi cuerpo. Espero que me sigan, yo les voy a estar documentando todo, les voy a estar poniendo todo aquí en el canal para que si ustedes también lo quieran hacer, pues ahí tienen lo que yo estoy haciendo. Recuerden, todo esto es bajo su responsabilidad, les vuelvo a decir, yo no soy médico, yo no soy nada de eso, simplemente soy una mortal que quiere bajar de peso por salud y por vanidad, obviamente, como todas ustedes. Así que mis chicas, cualquier pregunta, ah, me encantaría que si ustedes ya empezaron este proceso, si ya empezaron a hacer la dieta keto, me cuenten aquí abajito en comentarios cómo les fue, cómo se sintieron, cuántas libras, cuántos kilos llevan abajo y así motivarnos entre nosotras mismas. Si tienen tips, sugerencias, más que bienvenidas, chicas, aquí abajo en comentarios, déjenmela. Ah, tres cosas, dos cositas que les quería comentar es que son bien importantes, ya se las dije, visitar al médico y número dos, tomar mucha agua y los electrolitos porque en todo este proceso es muy fácil que te deshidrates, pero si tú eres bien consciente y tomas tus electrolitos y tomas tu agua y demás, no te va a pasar esto. Así que vámonos, recio, chicas, que ahí viene diciembre, ahí viene el año nuevo, navidad, ay, no, y luego la semana santa y todo eso. No, 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 nosotros tenemos que vernos perrísimas de París. Así que con toda la actitud, ustedes y yo, de la manita, chicas, les mando un beso y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau. Chau.